Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Y una chica me preguntó, aquí del canal de las suscriptoras, Susy, yo sé que se llama Susy Cruzado, espera, a ver. Miro comentarios y me meto comentarios y está Susy Cruzado. Listo. Saludes a Naomi, a Guadalupe Aguirre, a Susy Cruzado, a Leticia Hernández, Claudia, Ajeitos, Camaño y Mitsue, que son las chicas que están últimamente más atentas. Y bueno, ya sin más dilación. Entonces, les quería comentar. Ella me preguntó, Susy me preguntó, oye, feliz día de reyes magos, ¿qué te trajeron? Entonces, todos los años del 6 de enero, millones de niños en todo el mundo esperan con ansia el Día de Reyes. Porque en países como España, Venezuela, México, entre otros, de habla hispana, este día también es sinónimo de regalos para todos los chiquitines de la casa. Bueno, pese a que Venezuela está al lado de Colombia, nosotros no vivimos esa tradición como la hacen ustedes. Entonces, lo único que nosotros hacemos es que en el pesebre ponemos a los tres reyes magos como que ya llegaron a donde está el niño Dios, ¿no? Y ya. En algunos hogares a lo mejor sí la siguen, pero en mi hogar nunca lo hicieron. Y nosotros no somos cristianos, somos católicos. Y nosotros siempre ponemos el pesebre y siempre tratamos de estar en las festividades y demás. O sea, eso depende mucho de las familias, tal vez. Pero la cultura mexicana es una cultura muy marcada por, según yo, el Día de Reyes. Entonces, a ustedes les dan regalos. Me decía Lupita, no me va a morar nada, ya sigo con la historia. Y me decía Lupita, es que me siento muy triste. Yo le dije, ¿por qué, Lupita? Es que hoy es el Día de Reyes. No estoy quemando, Lupita, ¿no? No te estoy quemando, tranquila. Ja, ja. Y me dice, es que estoy muy triste porque es que hoy es el Día de Reyes. Y claro, el Día de Reyes para ella tiene una simbología porque para mí la Navidad representa una cosa. Y la infancia es una etapa en la vida muy importante. Y para ella, pues, este día ya convivirlo, o sea, tener este día en edad adulta, la etapa adulta, ya no es lo mismo que ser un niño y esperar los regalos. Ya la cosa se transforma. Ahora uno de adulto es el que tiene que dar o viceversa o etcétera. Bueno, pero ella, pues, para este día tiene mucha simbología para ella porque, pues, ella recuerda a la familia y cositas muy allegadas a ella que son de representación y que justamente en ese momento no las tiene. Yo, por mi parte, nunca celebré el Día de Reyes. Nunca le tomé importancia porque el único día que era para mí muy importante era el día 24 de diciembre, que era el día cuando llegaba a San Nicolás, Santa Claus. Santa Claus. San Nicolás le llaman aquí. Allá le llamamos Papa Noel. O Papa Noel. Pero bueno, el Santa, Santa Claus, ese sí es universal. Entonces, bueno. ¿A mí qué me dieron el regalo de Reyes? Nada, nada. Mucho amor y prosperidad. Y ustedes que son unas chicas muy especiales y maravillosas, Dios mío. Y nunca dejen de soñar, no sean tristes. Recuerden que uno puede ser feliz con pequeños detalles. Además, la vida es muy hermosa y si ustedes salen a contemplarla, van un momentico al parque y miran los árboles, mecerse, los pájaros, la vida en sí. Sí, eso es impresionante. No tiene precio, mejor dicho, todo eso que está allá en la naturaleza. Y ya. Entonces, de acuerdo con la religión católica, este día coincide con el día de la Epifania en las celebridades litúrgicas más antiguas, que significa revelación o aparición, en referencia a que el niño Jesús se muestra al mundo pagano, representando en los Reyes Magos. Constituye el fin del periodo navideño en muchos países del mundo, especialmente en los de habla hispana. Sí, chicos y chicas, lastimosamente, pues la Navidad ya se terminó, ¿no? Ustedes saben que los reyes son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y bueno, será interesante sacar una historia de Melchor, Gaspar y Baltasar, pero con Anthony, Terry y Albert. ¡Dios mío! Albert era el que llevaba el dinero, ¿no? Anthony llevaba la mirra y Terry llevaba el incienso. ¡Dios mío! Fue impresionante, fue al revés. ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, ahora sí nos vamos con esta increíble historia de William Albert André, narrado por su triple papas, el terramómetro, el robo de Copcha Jan, este mar varón, el más astuto, el más hermoso, todas las nenas lo persiguen, ya maneja y tiene carro, ¿cómo la ven? Bueno, estoy suponiendo, no tengo nada, no tengo ni siquiera para la suela de los zapatos. ¡Dios mío! Pero soy feliz con lo poco que tengo, que no es mucho, pero ojalá que algún día cambie esa situación. ¡Dios mío! En el capítulo anterior de una historia improvisada de William Albert André, ese día nadie sabía que era el Día de Reyes, y Albert le tenía una sorpresa a la pequeña pecosa. Él se había sometido a los suburbios, el Suburbio 23. Eso fue impresionante, eso mejor dicho, eso era una cosa impresionante. Había mucha gente de todas las clases, había gente mala, muy mala, pero también había gente buena que pese a la pobreza, pues también tenía un gran corazón. Quieren salir adelante, era gente muy creyente en Dios, tienen mucha fe y quieren ayudar al prójimo y salir adelante. Hay gente que no tiene la culpa cuál es el destino que le toca, pero otros que son malvivientes, que sencillamente nacen en la pobreza y terminan viviendo en la pobreza porque creen que se hacen ricos quitándola a los demás. Lo que consiguen son, mejor dicho, tener desgracias para su vida, eso es ser muy miserable. Pero bueno, Albert se metió a ese lugar con sus dos doquincones, con esos gorilitas que, mejor dicho, eso eran impresionantes, uno sabía manejar los chacos. Y el otro, mejor dicho, eso tenía una bazooka en la espalda y una metralleta. Y el otro tenía una escopeta recortada y una pistola Magnum. Dios mío, eso fue impresionante. Y también tenía un revólver. Y también tenía una pistola, una espada láser. Esos guardaespaldas eran, mejor dicho, todopoderosos. Eran, mejor dicho, es que mejor protección que ellos no hay. Y bueno, entonces Albert sacó la pecosa de ese lugar y la mamá le dijo que se cuidara, que todo bien, que se fuera feliz. Albert le dejó una caja de chocolates muy ricas, deliciosas para esa señora, para que fuera feliz. Y bueno, ya habían entrado al restaurante, ya estaban ellos sentados ahí. Estaba Albert con su pequeña pecosa. Iba a pasar algo maravilloso, porque es que el amor desbordaba en esa alma pura de los dos. Era una cosa impresionante. Y bueno, él ya estaba a punto de declarar su verdadero amor. Porque lo que Albert tenía para ofrecerle a su pequeña pecosa era el fruto de su amor. Calientito y a gusto. Con ese fruto de amor, con esa pasión desembordada, desbordada, digamos nada más. Una pasión, pasión, desenfrenada. Era como un chiquillo que estaba enamorado de su pequeña chiquilla. Dios mío. Candy, tú eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, pequeña. Candy, desde el primer momento en que te vi, yo supe que podía ver, supe que podía apreciar lo más hermoso que hay en esta tierra. Y descubrí que tú eras ese algo que me llenaba. Eres mi otra mitad, Candy. Eres... Eres como ese amor eterno e inolvidable. Y quisiera decirte que te amo demasiado y eres lo más importante que me ha pasado en la vida, Candy. Yo quisiera saber si tú quisieras casarte conmigo, pequeña. Pero Albert... Nada, pequeña. No me digas que no, pequeña. Porque si tú me dices que no, mi corazón podría hacerse mil trizas. Y mis esperanzas y mis ilusiones podrían irse al carajo, Dios mío. Yo no sé qué haría sin ti. Sería el hombre más desdichado del mundo, pequeña becosa. No me digas que no, Candy. Albert. Sí, yo sí quiero, obvio. Es que está sobrado de plata. Y no solo eso. Oh, pequeño. Y no solo eso, Albert. Eres una persona muy influyente y tienes un gran corazón. Es que... ¿Qué, qué, Albert? Que dije que tenías mucho dinero. Es que lo tienes. O sea, estabilidad no me va a faltar. No es nada superficial ni materialista. Simplemente estoy diciendo, tienes dinero y punto. Porque yo también puedo salir adelante. Tú sabes que yo soy enfermera. Trabajo muy bien para salir adelante. Y siempre doy todo a mi mamá. Lo sé, pequeña. Y te voy a decir una cosa. Voy a sacar a tu madre del suburbio 23. No te preocupes, pequeña. La voy a sacarte allí. Es más, ya mismo la voy a sacar de allí. Dígame, señor Albert. George, mira. Candy y yo vamos a cenar esta noche muy a gusto. Yo creo que me voy a tardar con ella una hora. Más sin embargo, si no nos tardamos la hora, voy a hacer lo posible para que ella y yo nos estemos degustando algún cóctel, alguna bebida bien chévere, bien bonita, bien chusca. Mientras tú vuelves en una hora, para que el tiempo se vaya pasando. Igual, igual pues, yo lo que quiero es que hagas lo siguiente. Dime, mi señor, quiero que vayas donde está la mamá de Candy. Quiero que vayas con mis gorilas, porque si no te hacen trizas en ese lugar. Quiero que vayas con ellos. Te bajes. Saques a la mamá de Candy y le digas que esa casa en la que ella está viviendo se la regale a una de las familias que vive por ahí, aledañas, que de pronto esté en una situación de miseria más grande. ¿De miseria, Albert? Oh, pequeño, Dios mío, estás acá conmigo. Bueno, sí, Candy, tu mamá no vive en un buen lugar, la verdad. Quiero sacarla de ese lugar, quiero dar lo mejor. Tienes que entenderme eso, tienes que entender que, claro. Qué bonita vecindad, es la vecindad de Candy. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es Candy White, y cuando yo me como un refresco, soy la más astuta. Otras me dicen que yo soy muy audaz. Candy, entonces, así quedamos, pequeña. Voy a sacar a tu mamá de ese lugar. Señor Albert, entonces... Sí, George, ya te hablo. Candy, entonces déjame terminar con George, y ya te explico. No te vayas a ofender, que lo que estoy haciendo es sacarte de este mundo de dolor. Gracias, Albert. No hay problema, pecoña. Pecosa. Pequeña. George, mira, dime, señor. Mira, dile a la mamá de Candy que se salga de ahí y que le regale esa casa a alguien que esté por ahí viviendo al lado. Y que, pues, esté muy necesitada. Sí, señor. Y nada, llévala que... Dale, dale el apartamento que tengo, el blanco. ¿El apartamento de cuatro plantas? Sí, dale ese. Dale el apartamento de cuatro plantas. Dile que ella va a vivir ahí. Y cómprale un mercadito grande como para que le dure... Como para que le dure cinco meses. Cómprale unas latas. Una comida enlatada. Cómprale atún. Cómprale salchichas. Cómprale... Bueno, todo lo que sean enlatados. Mejor dicho, cómprale elote. Fríjoles. Todo lo que vendan enlatado, cómpralo. Y que tengan duración de por lo menos uno, dos, tres años. Para que ya no tenga que salir de su casa ni preocuparse nunca más. Y tenga sus enlataditos ahí en la nevera y todo eso así. Para que sea muy feliz. Sí, mi señor, ya. Y así fue. Se fue nuestro querido George. Y la sacó de la casa. Y había una señora que estaba sufriendo mucho con sus cuatro hijitos. Y ella se fue para allá, para esa casa a vivir. Y fue tan feliz. Porque ya tenía un hogar propio. La señora... George le dijo, mira, mi señora. Vamos a escriturarle. Tú pasas a tal dirección y vas a los papeles y la casa es exactamente tuya. No es más. Y a esa familia humilde, la señora con sus cuatro pequeños, le regaló un dinerito. Unos cuantos dolaritos para que tuvieran para las... ¡Oh, mi! No, este es mío. Y esos niños tuvieron sus regalos de reyes cada uno. O sea, fueron personas. Eran cuatro niños y tuvieron... Eran cuatro regalos para cada uno. Eso fue impresionante. Todos eran muy felices en esa casa. Y entonces Albert dijo, bueno, Candy. Hasta luego, George. Pum, pum, pum. Colgaron. Candy. Y yo te hice una proposición. Albert, pero... No, pero ya que voy a poder decir que no. Si todo lo que has hecho por mí, o sea... Sí. ¿Quieres que te baje las estrellas, pequeña? Te las bajo ya mismo. ¿Qué quieres que te lo haga? Yo mismo te lo hago todo. Eh... No, pues no. Ya hiciste demasiado. Yo no esperaba tanto. La verdad, no esperaba nada. Lo sé, Candy. Conozco tu corazón y me gusta porque tú eres una mujer que no estás esperando a nada material. Tú sabes que uno se muere y nada se lleva. Entonces, lo que me aportas tú a mi vida es ese carisma, ese entusiasmo, esa alegría, esa pasión por la vida misma. No eres ni superficial, ni materialista, ni rencorosa, ni... No, vives la vida con alegría. Y eso me gusta bastante, pequeña. Entonces, por eso te pregunto que si te quieres casar conmigo, Candy. Claro que sí, Albert. Quiero casarme contigo. Bueno, pequeña, entonces... Señor, permítame una bandeja de las más finas que tenga acá. No sé qué será lo más fino que puedas tener tú, pero dámelo, por favor. Dame una langosta y dame un vinito, el más fino que tengas tú. Sí, mi señor. Y se fue. Le pusieron la comida a ellos y fue impresionante. Ellos comieron hasta más no poder. Y hicieron tiempo bebiendo champaña. Pequeña. Y llegó George. Y entonces... Ellos se fueron en la limusina. Y él le dijo, Candy... Ellos están un poquito entonados porque se habían tomado champaña. Dijo, Candy... Oh, tomé demasiado, Candy. Sí, yo también. Vamos a... George, llévame a... Llévame al hotel de 24 estrellas que hay al sur. El número máximo de estrellas de hoteles es el número 7. Bueno, yo conozco solamente 5 estrellas. Hotel 5 estrellas. No sé más cuántas estrellas. Sabrán más después. Pero Albert se fue para el hotel 23 estrellas. Y bueno, sería impresionante. Esos pisos estaban en... Estaban, mejor dicho, barnizados en oro. Y las paredes y todo, mejor dicho, habían hasta tigres y panteras de oro al entrar. Y, mejor dicho, es que hasta las bombillas estaban hechas de esmeraldas. Esmeraldas, circonio, zafiros. Él vio en la pared así un letrero que decía, Azul Zafiro Terrifics. Dios mío. Él dijo, no señor. Aquí soy yo el que manda. Porque ese es un William Albert Andrew Frick. Entonces dijo, señor, está muy bonito su obra de arte, pero... Azul Zafiro está perfecto, pero ¿cómo que terrifix? ¿Cómo que terrifix? Tápeme eso con una cortina, por favor. Sí, señor. Sí. Pero tiene un costo. ¿Cuánto quieres? Lo que pasa es que esa es una obra invaluable y le corresponde a la señorita Beatrix. Ella pagó un millón de dólares para que estuviera eso ahí expuesto. Simplemente por el hecho de darse a importancia. Ah, no. Pues le doy dos millones de... Tómalos. Hasta luego. Tápame eso de que te arriesgue. No, que te arriesgue. Es que... Soy el que manda, soy yo. Bueno, sí, señor. Sí. El polo plata baila el perro. Por la plata baila el perro. El baile del perrito. Todos los quieren bailar. Au, au, au. Bueno, entonces... Bueno, Albert la llevó porque sería un hotel de cinco... Veinticuatro... Veintitrés estrellas. Fue impresionante. Eso se había modernizado tanto que hasta... Esa misma noche se le habían subido dos estrellas al hotel. Atención, por favor, a todos. A toda la comunidad. El día de hoy este hotel cuenta con veintitrés mil perlas valiosas en todas las paredes. Este hotel pasa a ser veinticinco estrellas. Dios mío. Y bueno, Albert dijo, bueno, me importa un pepino tus estrellas. Yo lo que quiero es darle a Candy su regalo. Botones, ven. Sí, mi señor, te llevo el equipaje hasta allá. No tengo equipaje. Yo me llevo a mi equipaje que es esta niña que tengo acá conmigo. Es una niña que ya tiene más de dieciocho años. Así que no te preocupes que no hay ninguna aberración. Ella, yo esperé hasta que tuviera la edad suficiente. Ella sufrió mucho por unos hombres que perdió en su vida. Pero ahora yo soy su hombre. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta. Dios mío, eso fue impresionante. Y sí, bueno. Toma, esta es la llave. Se le pasó una llave de oro con diamantes, esmeraldas, zafiros, rubíes. Eso fue impresionante. Dios mío. Eso fue impresionante. Dios mío. Y bueno, pues casualmente estaba por ahí la tía Elroy. William, ¿tú qué estás haciendo aquí? Tía abuela, nada. Es que me voy a casar con Candy. ¿Cómo que te vas a casar con ella? Sí, señora, me voy a casar con ella. Y no solo eso. Ahorita mismo le voy a dar el regalo de reyes en la habitación que me dieron. No, señor William. ¿Tú qué estás haciendo con esa muchacha? Yo te presenté a Esmeralda, la chica más adinerada del pueblo. A ti y a toda nuestra familia nos conviene más que tú y ella estén en sagrado matrimonio. No con esta pecosa recogida por ahí de yo no sé dónde. Es que me va a dar un patatuz. Es que yo no sé qué hacer contigo, William. No me importa un pepino, tía abuela, lo que tú digas. Candy, vamos a la habitación porque te voy a partir el bizcocho. El bizcocho, o sea, quiere decir una torta. O sea, una torta de un pastel. Un pastel, un pastel, un pastel. Y van para la habitación porque al ver Lady va a dar a Candy su regalo de reyes.